Requiero solo de una mujer para seguir viviendo Requiero solo de una mujer para calmar mis ansias de amar A quien poder confiar mis alegrías, penas y sin sabores Regazo sobre el cual llorar, que jure mis heridas Que equivocado estaba, pues la vida me daba de tres a dos Y nunca dije que no, pues yo no valoraba lo que ellas me daban Y hoy en mi soledad requiero solo de una Requiero solo de una Solo de una requiero Solo de una requiero Requiero solo de una Requiero solo de una mujer para seguir viviendo Requiero solo de una mujer para calmar mis ansias de amar A quien poder confiar mis alegrías, penas y sin sabores Regazo sobre el cual llorar, que jure mis heridas Que equivocado estaba, pues la vida me daba de tres a dos Y nunca dije que no, pues yo no valoraba lo que ellas me daban Y hoy en mi soledad requiero solo de una Requiero solo de una Solo de una requiero Solo de una requiero Requiero solo de una Música Requiero solo de una, solo de una requiero Solo de una requiero, requiero solo de una Subtitulado por Jnkoil